Lleva en la piel la canela Para el amor es franco y sincero, para la salsa no tiene igual Es buen amigo, parrandero y bailador, tirando paso es el mejor Es buen amigo, parrandero y bailador, tirando paso es el mejor El hombre caleño es enamorado Cuando se prende la fiesta, él siempre tiene el tumbao Que cuando quiere bailar, busca siempre su pareja No importa que sea morena, blanca, rubia o canela Porque en el Valle la rumba es para cualquier edad Porque en el Valle la rumba es para cualquier edad ¡Ay, caleño! ¡Guau, guau, guau! Yo te cubro de besos ¡Ay, caleño! ¡Guau, guau, guau! Yo te cubro de besos De la punta al pie, la pancorrilla y el peroné Sigo pa' arriba, llego a la boca, boca sabrosa que me provoca La caña dulce, pasión mayuna, me vuelve loca como a ninguna La caña dulce, pasión mayuna, me vuelve loca como a ninguna Cuando me aprieta bailando, yo me siento sofoca Cuando me aprieta bailando, yo me siento sofoca Hay que verlo en los bailaderos bailando salsa Para conquistar mujeres, él tiene fama No es amigo de pelea Así lo buscan, lo encuentran Comprendo, oigan, mire, vean Que el caleño sí tiene sabor ¡Vamos! Caleño, caleño, hombre rumben y sabroso Siempre que llega la fiesta, olvida pena y tristeza Caleño, caleño, hombre rumben y sabroso Del puente para allá hasta huanchito Donde el caleño la pasa bien rico Caleño, caleño, hombre rumben y sabroso Que las caleñas son como las flores Yo te las digo cantando Con un caleño se ven mejores Son de azúcar De Colombia Caleño, caleño, hombre rumben y sabroso Mantiene su mujer contenta Con borobo y chota dulce alimenta Caleño, caleño, hombre rumben y sabroso Yo los invito a las ferias Que oye, vengan hacia Cali mi vida Oye, camina, vea Y la buen chica, la buen chica Que rico De Cali para el mundo ¡Vamos! 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 ¡Vamos!